Tras varios llamados, el presidente de Ecopetrol acudió a la citación del Congreso y respondió a las críticas por su gestión. Roa reveló que la empresa petrolera le está apostando al gas. Aquí ya sí hay una nueva orientación y espero con esto estar respondiendo alguna de las preguntas. ¿Para dónde va Ecopetrol? Pues Ecopetrol está dejando de ser cada vez más una empresa de petróleo y se establece una empresa de gas. Y eso lo vamos a ver en una gráfica porque ya no estamos encontrando petróleo. Para encontrar petróleo estamos teniendo que hacer esfuerzos mucho mayores. Incluso el presidente de la compañía anunció que Colombia no tendrá necesidad de importar gas adicional en 2025. El balance hoy nos da que respecto a la infraestructura existente hoy para importar gas, respecto a nuestra demanda, respecto a nuestra capacidad de producción y los dos hallazgos nuevos que se han anunciado, no va a haber necesidad de importar más volúmenes de gas en el país en el año entrado. Senadores de la comisión que vela por el sector de minas y energía hicieron duros cuestionamientos a Roa por el manejo de la petrolera. En el 2023 las utilidades de Ecopetrol cayeron un 42%. Los ingresos de la empresa se redujeron en un 10.28% durante el año, llegando a 143.1 billones. La producción de barril, 737.000 barriles de petróleo por día. ¿Qué decir de las utilidades de las empresas? Que se han desplomado en más de un 66% en tan solo dos años. ¿Dónde está la eficiencia que prometió? El presidente de Ecopetrol aseguró que los problemas financieros de la compañía están relacionados con la tributaria, el costo de la explotación y el precio internacional del petróleo. Este año se ha bajado más del 25% el precio del crudo en el mercado en la referencia a frente. Y eso hace, queramos o no, que se baje la valoración de la compañía. Y que se bajen los márgenes y que se baje la utilidad. Eso es indiscutible. En medio de este debate también se conoció que en un derecho de petición, Ecopetrol confirmó que se canceló el proyecto de gas cómodo para el 2025. Pues Mauro, al fin fue el presidente de Ecopetrol, ¿no? Por eso es bueno que vayan al Congreso, para que den las explicaciones que tienen que dar. Si no las dan en ruedas de prensa, si no hay entrevistas, pues por lo menos que ante los congresistas nos cuenten por qué la empresa va como va. Por supuesto que sí. Fue muy importante, como lo estábamos registrando el día de ayer, esa advertencia de la Procuraduría para que el presidente de Ecopetrol... Advertencia no, apertura de un proceso en la Procuraduría para averiguar por qué era que no iba a estas citaciones del Congreso, en este caso el Senado, y finalmente decide ir. Con dos puntos centrales, ustedes han visto la nota de Cintia que ha recogido las declaraciones del presidente de Ecopetrol, que esencialmente manda dos mensajes entre varios adicionales, pero uno de ellos, que la situación financiera de la empresa tiene que ver con circunstancias ajenas a la empresa, con que no se está encontrando petróleo, con que el precio del petróleo internacional ha caído, etc. Eso es cierto, sin embargo se está omitiendo un tema importantísimo. Ustedes recuerdan que en este noticiero registramos hace más o menos unas cinco semanas, o siete semanas más o menos, cómo Ecopetrol dejó ir el negocio que le habría permitido aumentar en 10% sus ingresos hacia adelante y en 10% sus reservas. Uno no puede decir a estas alturas, no, es que como no encontramos petróleo, pues sí, pero es que tenían un negocio que le permitía aumentar en 10% las reservas y en 10% durante varios años los ingresos y era un negocio en el estado de Texas junto a la Oxy. La Oxy, que hoy es socia de Ecopetrol en parte de ese negocio, dijo, voy a ampliar el negocio, quiere venir conmigo y la Junta Directiva de Ecopetrol dijo, sí, nos vamos porque está sustentado de esta manera, tenemos tales indicadores, tenemos tales ingresos, nos vamos con ello. Hasta que el presidente Gustavo Petro dijo, no, lo malo es que el presidente Gustavo Petro no es presidente de la empresa, no es miembro de la Junta Directiva, no tendría por qué estar dictando las directrices de una empresa que es una empresa que tiene un código de gobierno que está dado, que tiene más de 200 mil accionistas privados, que debe regirse por unas reglas del juego claras y no por lo que dice el presidente en un momento dado. Habló el presidente Petro y se volteó la mayoría de la Junta, no toda la Junta afortunadamente, pero la mayoría de la Junta y Ecopetrol abandonó ese negocio. Cosas como esas, cosas de mal gobierno interno de la empresa, cosas de susceptibilidad a las declaraciones políticas de un momento u otro del presidente, son las que no se registran en estas cifras que dice el presidente Ecopetrol y son las que en el fondo le preocupan a los inversionistas y les preocupan a los observadores. Un último punto, la caída del precio de la acción sí tiene que ver con las reservas en gran medida y tiene que ver con el precio del petróleo en gran medida, pero también tiene que ver, como lo señaló en un momento J.P. Morgan, que tiene una cantidad de recursos de accionistas minoritarios metidos en Ecopetrol diciendo, decisiones arbitrarias como esas y mal gobierno corporativo como ese es el que nos hace pensar, decía J.P. Morgan hace un tiempo, que la acción debe caer hasta 28% de aquí al final de año. Creo que omitir esos detalles no es poca cosa al analizar la situación de Ecopetrol. O sea, usted lo que está diciendo es como cuando a uno le regalan un libro y uno dice, no, gracias, ya tengo uno. Pues, no, y en realidad hace falta el otro libro. Hace falta muchos más libros. Eso era pulpito, pulpito, pulpito. Eso era la posibilidad de salir de los problemas que teníamos. Giovanni, vamos a decir lo siguiente. En los últimos meses, en los últimos trimestres, que esto se va generalmente calculando por trimestres, el mejor desempeño de Ecopetrol ha tenido que ver con ese negocio en Texas, no con sus negocios en Colombia. El mejor desempeño en rentabilidad, el mejor desempeño en aumento de reservas, el mejor desempeño en ingresos. Y cuando invitan a Ecopetrol a ampliar su negocio en Texas, dice sí, como que le corresponde a una junta directiva razonable, y a las 24 horas o unos días después dice, no, ya no, porque el presidente Petro no le gusta el negocio. Sin alguna razón de fondo, porque tampoco se escucha una razón de fondo de por qué no. Nada distinto a la aversión que tiene el presidente Petro por los combustibles fósiles, que es respetable, estamos en medio de la COP16, hay que hacer transición energética y qué sé yo, pero una empresa como Ecopetrol no va a cambiar el cambio climático. Una empresa como Ecopetrol dejando de explorar en Texas y explotar producción en Texas no va a transformar la humanidad, no va a esparcir el virus de la vida por las estrellas con una decisión de esas. Y sin embargo, perjudica a la empresa y perjudica a los colombianos. No me hable del virus cósmico. No me hable del virus.